En el sur siguen los ataques terroristas con una parcialidad increíble. No se aplica el estado de excepción ni tampoco en el norte. Y al no existir ese concepto, hay chipe libre en Chile para la violencia. ¿Quién se va a lograr con esto? Una sola cosa, Gonzalo. Más violencia en Chile. No está actuando el estado. Y como usted ya decía, acá en Estados Unidos existe respeto al policía. Y si el policía se equivoca, rompe la ley, cárcel. El ejemplo sobra, pero acá se respeta a la policía. Y en Chile, hace mucho rato, muchas autoridades que ahora están en el gobierno fueron propiciantes de la violencia que vivimos en Chile.